Le pega a Mamberti y la pasaba, no puede estar... ¡Gol Pérez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Cava, del Cava, del Cava! ¡Lo hizo Gonzalo Pérez! ¡Gran tiro libre de Mamberti! ¡Que como con un guante! ¡Se la colocó en la cabeza de Pérez! ¡Le desvió la trayectoria al balón! ¡Nada que hacer para De Luca! ¡Y dice que en seis minutos de esta primera etapa! ¡Victoriano Arenas 1! ¡JJ Turquiza 0! ¿Quién lo va a buscar Alonso? ¡Sale Ferreira! ¡Bien por Ferreira! ¡Atento! ¡Y la lucha Gómez! ¡Ante Rivero! ¡Va con todo Gómez! ¡La gana Rivero! ¡Toca para Alonso! ¡Alonso centro de Alonso! ¡Ahí está Ferreira! ¡Queda corto! ¡Gol! ¡De JJ Urquiza! ¡Lo hizo Leguizamón! En casi 40 Igual a las acciones Leguizamón para JJ Si bien como...